Dímelo, dímelo, ¿qué está pasando familia? Activo, activo, vamos aquí en casita, vamos a vergar con el trailer un momento, a limpiarlo. Tenemos la manguera, tenemos todo aquí en el pico. La manguera de presión, para ganar la baita porque mañana vamos a cargar el pollo en Tyson. So, no queremos ningún nicho y que la trailer esté limpiecita. Así que vamos a darle a él, vale. Así que suscríbete, que te lo estás perdiendo. Entra al YouTube, Bitito 305 Trucker, pa' que en la carretera conmigo goce. Dale, suscríbete, no te vas a arrepentir, porque con Bitito a todos lados vas a ir. Oye, suscríbete, que te voy a llevar para Arizona, para que tú conozcas qué preciosa es la zona. De Florida pa' Alabama y a Alabama pa' Kentucky, pa' que en los dos, que nosotros andamos sin yoki. Bitito 305 Trucker, el canal de YouTube que te documenta la vida de un camionero. Suscríbete ya, comenta y dale like, que no te arrepentirás. Fue business, ya terminamos, familia aquí. Quedó bastante bien, chupá como estaba. Bueno, pudieron ver ahí más o menos cómo le salía el sucio, el heavy. Pero, se ve mucho mejor ahora, verdad. Está limpiecito, así que estamos ready pa' mañana, vamos a guardar las cosas. Y ya, el radiador, el off day, ya mismo lo puedo mostrar porque vamos a lavar el motor también. Vamos a una lavadita el motor, pues ya en estos días me va a llegar el radiador pa' cambiarlo. So, ya mismo os voy a mostrar también cómo está el motor. Qué fue business, ya está familia, ahora les muestro cómo quedó el motorcito, todo líquido. Y ya terminamos allá, bueno, ya les había enseñado allá, ya terminamos allá. Se lo estaba apagando la manguera porque para que no siguiera botando agua eso ahí y poder recoger todo allá. Así que ya estamos ya muertos. Qué fue business, ahí está, ¿eh? Cómo quedó, uy, limpiecito. Siempre es bueno darle su limpieza. Ahí está. El área donde se le puso. Nítido. De verdad que no. Increíble, me quedó bobo porque no dio problema, no nada. Se mantuvo bien. Así que brega, el producto brega. Te lo recomiendo al 100%. Así que bueno, vamos para el otro lado. Acá igual, limpiecito todo. No tiene que estar. Uy, sabroso. Así que bueno, vamos a guardar todo que ya la vas a ir cocinando. Y además sacar este del medio que lo tenemos aquí. Eso es lo bueno de vivir aquí, que aquí no pasa a nadie. Y nadie te molesta. Acaba de pasar hace unos minutos un sheriff. Y lo que hizo fue saludarme, como quien dice. Me está malo, ¿eh? Así que bueno, familia. Esta es la que hay. Hello. Está pasando, familia. Tío, familia, tío. Ahí estamos ya. Vamos a ver cómo funciona esto aquí. Porque aquí nunca había nos venido. Estás viendo un montón de conos en la entrada. Entonces, vamos a ver cómo. Ah, espera, ya me llamaron. Bueno, sorry, ahí que lo tuve que cortar. Pero ya lo menos explicó. Le dio muy amablemente el pana. Y nos dijo que es que ellos están haciendo todo nuevo. Aquí se ve súper limpiecito, súper nipido. Y el driver lo está haciendo nuevo. Ellos abrieron una entrada por otro lado, en otra calle. Vamos por esa entrada ahora, familia. Fue business negativo, familia. Ya nos dieron puertas ya. Pero hay que desconectar. Soltar el trailer. La verdad no están de atrás. Ponerle shock. Hay que hacer 20 cosas aquí. Así que bueno, pero por lo menos ya nos dieron puertas. Así que bueno, vamos a darle. ¿Qué fue business? Ahora terminaron aquí, familia. Ahora fue que nos llamaron. Son las 4 de la tarde ya. Le pegué una manguera de presión al motor. Bien chévere. Le pegué una manguera de la caja del trono. No del trono. Que necesita un poco de grasa. Ya ché. Bueno, vamos a pegar el trailer y vamos para casa a buscar las cosas. Buenas madrugadas, familia. Buenas madrugadas. Aquí estamos. Paramos aquí un momento a echar un poquito de diésel a la máquina. Ahí arriba, en este lugar. Y de ahí pues seguimos para el lugar. Vamos, la cita es a las 4 de la mañana. Ahí en McLean, en Albany, New York. So, no tiene buena review. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va en ese lugar. Pero sí, vamos a ver si le podemos echar aquí un poco de diésel a la máquina. Y seguimos la vuelta hacia el delivery. Ale. Yo soy business activo, familia. Activo. Si me ven vestido así, imagínense si hace frío. Está frío, está frío para acá. Voy a echarle un poco porque tiene... Está en la misma línea de un cuarto de tanque. Pero este lugar, por lo que veo, dice que tarda un poco. Así que, por si acaso. Y además pues tengo que recoger otra. La recogemos a las 6 y media tarde. La recoge tarde. Pero entregamos al otro día en Massachusetts. Así que aquí estamos en un service area. Nueva York en el 87. Así que bueno, vamos a echarle. Qué cara tardísela. Vamos a echarle este poco y un café y nos vamos. Este fue business. Bueno, ahorita casi medio tanque. Unos 50 pesos. Pero mejor así. Esperen ahí. 50. Y aquí el problema. Esto lo tuve que pagar con la otra tarjeta. ¿Por qué no me aceptaron la tarjeta del fuel? No me la cogieron aquí. Tuve que pagarla con la otra tarjeta. De esos 50 pesos no hay ningún descuento. Eso salió al precio que está. Así que bueno, vamos a coger el recibo, el café. Y nos vamos. Ya tenemos el cafecito en mano y el recibo. El señor me lo regaló, no me lo cobró. Así que qué duro. Y lo que eché fue hacer un 50 pesos. Llevo a la policía. Llevo a la policía a sacar a la gente que está mal parqueado. Qué problema es. Increíble. Yo lo saco de ahí. A mí lo que me... O sea, en cierta manera yo entiendo, ¿no? Están mal por estar parqueado ahí. Pero me saca porque a mí me ha pasado eso también. Y... Y a veces tú no tienes ni horas. Y a veces... ¿Cómo se llama? No tienes manera de desconectar el libro. Porque es de una compañía o lo que sea. O sea, te digo desconectar el libro que no se prenda. En lo que te mueves un momento o algo. Y a estas personas muchas veces cuando se mueven se lastiva el libro. Y te fastidiaste. Te fastidiaste. Le dañaste el otro día, ¿me entiendes? Y es la verdad. A veces tú buscas parqueín temprano y no hay, men. No sé ni quién está bien y no sé ni quién está mal. Pero me siento mal por el driver porque a mí me ha pasado. Eso a mí me ha pasado. Yo he estado durmiendo. Y me han venido ahí. Y se le he dicho. Le digo, es que no tengo horas y no conseguí dónde dormir. Lo que sea. Ah, that's not my business. Se dicen. O sea, eso no es mi problema. Y se dice, what? Yep. Así que bueno. Vámonos nosotros. A ver si llegamos. Estamos cerca del lugar. Así que a ver si nos reciben más temprano. La por meja a las 4 de la mañana. Eso estamos llegando como las 3 y algo. Vamos a ver cómo nos va. Melú, ¿qué está pasando? Vine en activo, familia, activo. Allá abajo dejamos burritos. A ver con las intermitentes prendidas. Vamos para la oficina. Llegamos. Wow, qué frito está aquí. Tengo muy buenas experiencias en, no en McLean, pero en este sitio como tal. Wow, de verdad que sí, porque yo cargué mucho, pero mucho, mucho aquí con mi tron, con el jefe. Cargabanos muebles para Disney, un hotel nuevo que Disney estaba haciendo y cargabanos ahí. Así que bueno, ahora les cuento. Vamos para allá. Aquí estamos otra vez por unos comerciales. Puerta 18. Uy, qué rico. Eso me diablo está la puerta 18, pero la vamos a encontrar. Fíjate eso, ya nos dieron puertas. Por lo que está diciendo, allá atrás, me acuerdo como si fuera hoy, en el último building en esta área, esa gente se especializaba en hacerle los muebles a Disney. Y había un hotel nuevo que Disney estaba haciendo en ese momento, no me acuerdo cómo se llama. Solo sé que tiene como la réplica del volcano, la tiene al frente. Y yo le llevé montones de muebles, pero montones de muebles le llevé. Las cargas pagaban súper bien y eran como 10.000 libras nada más. Me acuerdo hasta la broker, que eran unas canadiense, eran dos, eran las que tenían esas cargas. Y yo se las cogía a todo switch. Así que me acuerdo, tengo muy buena experiencia, pero hace un año que yo no vengo aquí. Años. Eso fue, mis comienzos con el jefe. Así que imagínense. Pero bueno, recordar el vivir como dicen. Así que por lo menos sé que aquí mismo también me voy a poder quedar cuando salga. Ahí está el loquillo. Vengo ahí con sus lucecitas. Como se ve. Vamos a checar la temperatura y vamos para puerta 18. Vamos, vamos, vamos al día. Esa nevedera en fría que se acabó. ¿Qué fue, vine? Ya está familia, puerta 18. Así que ellos tienen el número de teléfono y ellos te llaman. No hay problema. Vamos a dormir un gatito. No sé si me da tiempo de dormir, pero vamos a ver. ¿Qué está pasando familia? Buenos días, buenos días a todo el mundo por ahí. Abrimos aquí las puertas. Ya nos levantamos ya. Para limpiarlo, porque me dejaron un poquito de reguero aquí. Me dejaron pedazos de paleta. Por allá también hay otro pedazo. Dejar las líneas. Por lo menos no me llevaron las barras. Pero si hay un par de pedazos de por ahí y por acá también. Porque yo había limpiado hoy. Pero bueno, parte del trabajo ahí de una vez lo dejamos con las puertas abiertas aquí. En este pilot, llegamos aquí a este pilot. Cuando salimos de allá, nos vinimos para acá. Prácticamente, vamos levantando. Y dormimos ahí al lado del pana este del Volvo. De ahí mi entrada. Pues es un pilot chiquito. Está aquí bien pequeño. Tiene un par de parking. Pero obviamente cuando llegamos hasta afuera había un camión. Así que vamos a entrar aquí a comprar un cafecito. Ya desayunamos. Y tranquilo, quieto, familia. Más tarde nos vamos porque estamos una hora y veinte minutos de donde vamos a cargar. Pero, este, ¿cómo se llama? Hasta las seis y media no puedo llegar. Ya verifique. Y la pues me llega a las seis y media. Así que hay que esperar hasta las seis y media. Así que bueno, vamos a coger el café. Así que fue vine activo, familia. Activo, ya cogimos el café. No te le cueles. No te le cueles que ya te la dejaron sonar. El camionero es horrible. Se le metió ahí en el medio este pana al del azul, al del blanco y se la dejó caer. Como quien dice. Muévete. Ah, mira, vi un parking ahí. Vean cómo le está pasando por él. A ver. Entre camioneros algo serio. Oye, hay un parquincito aquí mismo, en la misma esquina. No sé si he venido aquí a cogerlo, que alma y quieta, donde estoy yo. Ay, pero vamos a cargar ahí mismo. Y total, yo me voy más tarde. Pues familia, nos arriesgamos, la verdad. Verifique que todo estuviera bien porque dándole un ordem de lo de radiador. Este, pues se supone que llegue en estos días. Hoy, mañana, paso mañana. La verdad que como están las cosas. Una semana entró parado. Como que en el negocio, ¿no? Se va a perder mucho, la verdad. Entonces, además, el próximo fin de semana, este que viene ahora, es el cumpleaños de mi esposa. Eso yo lo pedí libre. Este, así que yo voy a llegar, si Dios lo permite, el viernes, entrego cerca de mi casa otra vez. Y voy a ir para mi casa a celebrar el fin de semana, el cumpleaños de mi mujer. Entonces, pues, nos decidimos arriesgar, familia, la verdad. Nos decidimos arriesgar. Vino súper bien. Lo que hice fue, como me dijo mi mejor amigo, volví, le di una lijita al depósito que yo lo había puesto. A ver, se le dio una lijita. Y volví, le metí más por encima. A ese. Volví, como que lo bañeté como hizo el bórico por encima. Y hasta el momento, le estoy sincero, nada, nada, no ha agotado nada. Las temperaturas se han mantenido súper bien. Yo le hice un switchcito. No sé si todos los vuelvos lo traen, pero este no lo trajo. Entonces, yo le hice un switchcito para on y off, para poder, este, prender y apagar el abanico yo mismo. Porque este tron no tenía esto. Ese tron había que esperar que llegara a 210 la temperatura cuando subía. Y automáticamente él la tiraba. Entonces, pues, o sea, aborico al fin. Estoy inventando. Y así, pues, se ha mantenido bien chévere la temperatura. A unos 70, a unos 80, por ahí. Subimos con 35. Ahorita, lo que vamos a cargar ahorita, va de aquí mismo, de New York, hacia Massachusetts. Entregamos mañana, 7 y media de la mañana, un tiro corto y pagó bien, no estuvo mal. Entonces, ir de Massachusetts, vuelvo y cargo. Y ese tiro lo tiro en Norte Carolina. Eso que, esta semana, prácticamente vamos a hacer tres carguitas. Si Dios lo permite, como les digo, hasta el momento el producto abregado no olig, no nada. Eso estaba como cemento. Así que, por esa parte, estamos bien contentos. Lo que vamos a hacer, vamos a dejarlo hasta aquí. Para que les diga ese orden. Y les empiezo a grabar el próximo video ya cargando. Y las otras dos cargas, a ver cómo uno fue. Así que me voy a tomar el cafecito. Muchas bendiciones, que me cuidan. Que tengan buen día todo el mundo por ahí. Gracias por acompañarme. Ya saben, como yo digo, like, dislike. Como te dé la gana. No hay lío conmigo. Así que, bueno, se me cuidan. Chao.